Hasta aquí ha sido una semana de extrema violencia la que se ha vivido en Ecuador. Hemos observado durante el martes imágenes realmente muy, pero muy impresionantes sobre el avance de grupos denominados terroristas por parte del gobierno de Daniel Novoa. Se ha vislumbrado una tensa calma en las horas posteriores, tanto ayer miércoles como hoy jueves, un día importante, donde además el presidente ha hecho el anuncio de la construcción de dos centros penitenciarios al estilo de los que ha construido Nacid Bukele en El Salvador. Mientras esto fue sucediendo en el Ecuador, vemos imágenes de lo que es la realidad en las calles de Guayaquil. Después de Quito, la principal ciudad que tiene Ecuador, donde la presencia de las fuerzas militares ha sido un común denominador en las últimas horas. La presencia entonces para garantizar la seguridad en la portuaria Guayaquil, donde los comerciantes, por ejemplo, pregonaban que tenían prácticamente sus mercados vacíos como consecuencia de un miedo lógico a salir a las calles luego de lo observado. Sobre todo el día martes, con una calma que parece retomarse en las ciudades de Ecuador, pero claro, nadie puede garantizar que los efectos de las medidas de Daniel Novoa ya hayan hecho declinar la idea de los grupos narcoterroristas de cesar en sus intenciones de seguir generando caos.